El mariachi, emblemático de la identidad cultural mexicana, se celebra en el Día Internacional del Mariachi cada 21 de enero. Este género musical ha trascendido fronteras, convirtiéndose en uno de los más populares globalmente. Figuras como José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández han contribuido a su reconocimiento internacional. La conmemoración oficial comenzó en 2004, impulsada por la Secretaría de Cultura buscando destacar al mariachi como una expresión artística que promueve valores y respeta el patrimonio nacional. En 2011, la UNESCO reconoció al mariachi como patrimonio inmaterial de la humanidad, subrayando su importancia en eventos festivos y sociales en México y en el extranjero. Con instrumentos como el guitarrón, vihuela, guitarra, violín y a veces metales, el mariachi posee un sonido característico. Su vestimenta tradicional, inspirada en la indumentaria de campesinos, incluye sombreros grandes, pantalones con botones, corbata de moño y chaqueta. Cocula, Jalisco se considera la cuna del mariachi, donde evolucionó desde la llegada de los conquistadores. En el Día Internacional del Mariachi se realizan festivales y encuentros de músicos para interpretar éxitos como Hermoso Cariño y Volver Volver. México alberga instituciones dedicadas a la promoción del mariachi, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la Escuela de Mariachi Oginjo Listli en Plaza Garibaldi, Ciudad de México. Este día celebra la riqueza cultural y la vitalidad de un género que ha dejado una huella perdurable en la música mundial.